Bienvenidos. A continuación vamos a desarrollar el siguiente ejercicio de teoría de conjuntos. Definir por extensión cada uno de los siguientes conjuntos. Literal A, A es igual a X elemento de los enteros tal que X cuadrado es igual a 4. Para ello nosotros escribimos sea el conjunto A es igual y vemos que X cuadrado tiene que darnos un valor de 4. Entonces el conjunto va a ser 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4 y cumple. Y también tenemos el menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 por menos 2 nos da 4. Entonces el literal A sería el conjunto A es igual a 2 y menos 2 por extensión. El conjunto B. ¿A qué es igual? Leemos el enunciado. X elemento de los enteros tal que X menos 2 es igual a 5. Por lo tanto el número evidente es 7 porque 7 menos 2 es 5 cumple. Entonces B ha sido el elemento 7. Nos vamos al siguiente literal. R. El conjunto R es igual al conjunto X elemento de los enteros tal que X cuadrado es igual a 9. En este caso los números van a ser 3 porque 3 por 3 es 9 y menos 3 porque menos 3 por menos 3 es 9. Siguiente literal. T es igual a X tal que X es una cifra del número 23, 24. Aquí como cifra podemos entender que puede ser el 2, el 3 y el 4. O también podemos comprender como cifra de 2 pares ordenados, 23 y 24. Siguiente literal. Q es igual a X tal que X es una letra de la palabra calcular. Entonces si es una letra podría ser A cumple con el conjunto Q. Siguiente literal. C es igual al conjunto X elemento de los números naturales tal que X es positivo o negativo. En este caso tenemos que ver un número X que sea positivo o negativo. Puede ser el menos 4 y el 4 positivo y negativo y es el elemento de los enteros. Siguiente literal. Siguiente literal. El literal G nos dice que X tal que X es una letra de la palabra correcto. Entonces si X tiene que ser una letra de la palabra correcto puede ser cualquier letra. Puede ser la letra C y cumple. Por lo tanto hemos visto estos conjuntos escritos por extensión. Gracias. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Gracias.